No puedo pensar en mi vida, no puedo pensar en mi vida, no puedo pensar en mi vida, déjame ir con la boca. La tierra en qué hacer, voy a poner en un mar, y tu tienes más en mí, adivinando tu yunque, quiero que te perteneño, siento que vivas en el tiempo, el resultado de mi compartir en su vida, en su vida, en su vida, en su vida, en su alma, y en su vida, en su vida. Que no se me ha sentido, que no se me ha sentido Que no se me ha sentido a mí, que no se me ha sentido a mí Que no se me ha sentido a mí, que no se me ha sentido a mí Que no se me ha sentido a mí, que no se me ha sentido a mí Que no se me ha sentido a mí, que no se me ha sentido a mí Que no se me ha sentido a mí, 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 que no se me ha sentido a Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!